Mi nombre es Arianna Rodríguez González, soy técnica académica adscrita al Centro de Investigación y Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM. Y bueno, me gustaría empezar con qué es el trabajo doméstico remunerado. Ok, muy importante poder partir de dos conceptos. Por un lado, el formal, el que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 331, define como aquella persona trabajadora del hogar que de manera remunerada realiza ciertas actividades de cuidado, de aseo, de asistencia o cualquier otra actividad relacionada al hogar en el marco de una relación laboral. En una concepción no tan formal de la ley, podemos decir que es aquella persona que realiza servicios ya sean de aseo, de asistencia u otros servicios inherentes al hogar de una persona o una familia y recibe un pago por ese trabajo. Las actividades pueden ir desde la limpieza y el orden del hogar, los trabajos, por ejemplo, hay trabajos manuales de gran demanda, como ejemplo, recolección de cosecha, incluso también se puede considerar como esa parte del trabajo doméstico. El cuidado de las niñas y los niños, el cuidado de las personas adultas mayores, preparación de alimentos, ya sea el planchado o arreglo de prendas de vestir. También puede incluir algunas veces cuidados de espacios, de jardines, de espacios naturales o mantenimiento del hogar. Entonces, todas estas actividades se realizan en el hogar del empleador. Entonces, podríamos decir que eso sería el concepto de trabajo doméstico remunerado. E importante, después de esto, decir cuál es la situación que hay en México actualmente en torno a esta parte, si me permites. Actualmente, el último censo que tuvimos en el último trimestre del 2023 nos señalaba que aproximadamente teníamos 2.5 millones de personas de más de 15 años, esto es muy importante, empleadas en trabajo doméstico remunerado. De esos 2.5 millones, 2.152.494 son mujeres, mientras que los hombres son 207.896. Es decir, hay una relación aproximada de 9 de cada 10, 9 de cada 10 personas que trabajan en este sector, de ellas son mujeres. E importante también decir que aproximadamente el 96% trabajan en una situación de informalidad. Esto es muy importante señalarlo porque finalmente nos va a permitir tener como el panorama donde está parada esta población. Y pues el promedio que maneja Inegi en torno al salario que reciben es aproximadamente 4.000 pesos en promedio. Ok, perfecto. Y teniendo este, digamos, este contexto, pues, ¿cuáles serían los retos, los principales retos laborales que enfrentan específicamente las mujeres trabajadoras domésticas? Ok. Pues bueno, como decía, decía los datos estadísticos, pues la mayoría son mujeres. Entonces, ya son las que viven directamente estos retos laborales. Uno de ellos muy importante es que en muchos casos no cuentan con prestaciones de ley. Esto es muy importante porque finalmente eso nos habla de que no hay un contrato escrito entre sus personas que las contratan. Entonces, no hay esas prestaciones de la ley. No hay contratos escritos. Los salarios también muy importantes no tienen como tal un acceso a servicios de salud y seguridad social que son relevantes e importantes en el área laboral. Los salarios que reciben, pues, no están, están por debajo del salario mínimo nacional. Y otra cosa muy importante es que hay mucha discriminación y estigma social hacia el trabajo que ellas desempeñan, ya que es muy importante visibilizar que al ser mujeres y al desempeñar una actividad que tradicionalmente hemos enseñado en esta sociedad y en otros espacios, las labores domésticas las asignamos naturalmente a las mujeres. Entonces, al ser una extensión de esas actividades, pues, hay una mayor discriminación y no se les respeta esta parte, ¿no? También otros casos de problemas laborales es que, por ejemplo, no se les paga en efectivo y en su lugar se les paga en especial. No se les paga en efectivo y no se les paga en efectivo y no se les paga en efectivo y no se les paga en efectivo. Hay muchas jornadas laborales muy extensas, hay malos tratos y hay mucha vigilancia hacia las mujeres trabajadoras del hogar y, pues, prevalecen situaciones precarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2022 hubo una encuesta sobre la encuesta nacional de discriminación, nos señalaban que básicamente como el 88% de las mujeres entrevistadas decían que su trabajo era poco valorado, ¿no? Que sentían que todo el tiempo eran vigiladas y, por ejemplo, el 72% decía que cuando un objeto se pierde dentro de los hogares donde trabajan, automáticamente la culpan a las trabajadoras del hogar. Entonces, también ellas manifiestan directamente como muchos no respeto de sus prestaciones laborales, ambientes discriminatorios, de estigma, de violencia, pero que sin duda han tenido que enfrentar todo esto. Pero es importante visibilizar al mismo tiempo que se han organizado y han empezado a, por mucho tiempo, exigir sus derechos y muestra y se han alcanzado algunos derechos o unos avances que se establecen en la ley, pero que lamentablemente no se están cumpliendo. En este contexto, maestra, este, ¿cómo, pues, cómo formalizar esta relación laboral? Tengo entendido que se modificó la ley específicamente para que estén, los empleadores estén obligados a dar el seguro social, pero es, me parece que es por el día, ¿no? Por día, por el día que trabaja. Entonces, ¿cómo se puede formalizar esta relación? Pues, pues, el punto de partida y que lo dice la Ley Federal del Trabajo en su artículo 331 es que debe de fijarse por escrito, por un contrato escrito de conformidad con lo que establece la ley y los convenios colectivos donde se establezca el nombre y apellidos de la persona que está, que es empleadora y de la persona trabajadora del hogar, la dirección donde va a estar, las fechas de inicio del contrato y cuánto tiempo va a durar, el tipo de trabajo que va a realizar, muy importante, remuneración que se le va a hacer, las horas de trabajo, también establece la ley que debe de decirse en las vacaciones, cuánto van a ser, cuáles van a ser los periodos de descanso, tanto diarios o semanales, cómo va a ser si el trabajo se va a desempeñar dentro de los hogares de las personas empleadoras, cómo va a ser el tema de los alimentos y el alojamiento, cómo o qué condiciones son las que van a determinar que se dé por terminado esta relación de trabajo y o algunas otras acciones, ¿no? Dentro de ese contrato, al momento de firmarlo y suscribirlo ante la ley federal, se tiene que automáticamente, tiene la obligación la persona de registrarla en el seguro social. Esto es muy importante porque se hizo ya una reforma donde se establece que es obligación de todas las personas empleadoras afiliar a las personas al seguro social. Es muy importante decir que este programa tuvo un primer momento de piloto. Hoy en la actualidad, si me parece, en el 2019 se empezó ya con un programa piloto donde decían vamos a establecer este registro voluntario. Después de ese tiempo de pilotaje, ya en el 2022, ya se volvió un programa definitivo y obligatorio. Y pues está enfocado a que las personas puedan ser registradas, los empleadores registran a las trabajadoras del hogar para que finalmente puedan acceder a la atención médica, las incapacidades, al tema de la pensión o cuando va a hacerse un retiro en edad avanzada, el acceso a las guarderías, por ejemplo, y a las prestaciones sociales. Pero hay importante decir que el último corte que hizo el seguro social en 2023 decía que había 62 mil trabajadoras inscritas en el seguro social que representaba el 2.5% de esos 2.5 millones de trabajadoras. Entonces, a pesar de que es obligatorio, no se está llevando a cabo, ¿no? Incluso hasta hay incentivos ya en la propia también ley que las trabajadoras del hogar pueden acceder al Infonavit como un derecho importante, pero ¿qué está pasando? Pues que al no estar inscritas en el seguro social, pues no pueden acceder a este espacio de Infonavit. Entonces, el seguro social lo que ha hecho es, pues, tratar de hacer los trámites amigables con muchas guías para que se puedan acercar, pero todavía hay mucha resistencia, ¿no? Prevalece la discriminación, no se valora este trabajo como un trabajo realmente importante para la sociedad en general, ¿no? Entonces, se invisibiliza como una actividad vital. Y en este último sentido, ¿cómo socialmente se puede, pues, quitar esta estigmatización que se tiene acerca de esta labor? Es muy importante visibilizar, y por esto voy a regresarme un poquito, que el trabajo doméstico en general, no hablando del remunerado o no remunerado, es una actividad que tradicionalmente nos han enseñado o nos han asignado a las mujeres, ¿no? Como una actividad propia, hasta incluso inherente o natural de nuestras capacidades. Entonces, todo el tiempo nos socializan que las mujeres deben estar dentro de los hogares, o si salimos a trabajar, que afortunadamente ya estamos saliendo de los espacios públicos, tenemos que pasar a hacer labores domésticas, ¿no? O cuando regresamos a casa, las responsables somos las mujeres. En el contexto de pandemia, esto se marcó muchísimo, ¿no? Las labores domésticas estaban muy sobrecargadas sobre las mujeres. Sí teníamos trabajo a distancia, teníamos que salir a trabajar, a comprar, pero las labores domésticas y de cuidados eran muy… se recurrencieron para las mujeres. Entonces, esto responde a una construcción sociocultural, ¿no? Que todo el tiempo nos han dicho, es que las mujeres tenemos que hacer limpieza, nuestro espacio es el hogar, entonces tenemos que hacer labores, etc. Entonces, cuando las mujeres nos involucramos en actividad… Y por eso es la razón por la que en esta cuestión del trabajo doméstico remunerado, la mayoría son mujeres, porque responde a que hay una extensión de estas actividades domésticas propias de las mujeres. Y entonces, al ser una actividad de extensión de actividad… de las labores domésticas… de las labores femeninas, perdón, pues es poco considerado, ¿no? Se invisibiliza, no se considera como una actividad vital, que por ahí los colectivos de las mujeres decían, ¿qué pasaría si un día decidimos no hacer labores domésticas? Pues las personas no pueden salir a trabajar, no pueden comer, no pueden regresar y descansar, entonces se percutirá directamente en el sistema productivo, en el sistema laboral de los países. Pero, sin embargo, a pesar de las manifestaciones, en su mayoría de las mujeres no se reconsidera como algo vital. Entonces, yo creo que uno de los puntos centrales que tenemos que trabajar es a nivel sociocultural, es muy importante a nivel de la educación. Dentro de los propios hogares, tenemos que trabajar con las niñas y los niños en que las labores domésticas están ahí, todas y todos tenemos que participar, porque finalmente todas y todos ensuciamos el hogar, usamos los trastes, los cuidados, entonces tenemos que visibilizar esa importancia. Y número dos, tenemos que trabajar con las personas empleadoras muchísimo, porque tenemos que visibilizar qué pasaría si no estuvieran esas personas trabajadoras por la calle, no podrían hacer otras actividades. Entonces, creo que tiene mucho que ver con visibilizar primero la importancia de esas actividades, poder reflexionar en colectivo, para realmente poder comprometer a las personas empleadoras que puedan, empleadoras que reconozcan que este es un trabajo importante, es un aporte a la economía. También decir que no necesariamente por el hecho de ser mujeres se les tiene que violentar o se les tiene que pagar menos, o que los derechos no son obligaciones para ellos. Entonces, creo que ese es uno de los puntos importantes que tenemos que trabajar, porque finalmente, pues a nivel normativo, a nivel de leyes, pues ya México tiene firmado el convenio 189 en relación al tema de estos derechos que tienen las trabajadoras del hogar. Tenemos ya a nivel nacional la ley federal de acceso, la ley, perdón, la ley federal del trabajo, donde específicamente en estos artículos, déjenme decir, los artículos, título sexto, título treciavo, habla específico de las personas trabajadoras del hogar. Entonces, tenemos ya, como todo el aparato gubernamental, ya se operativizó un programa para que las afilien, pero el problema es que todavía hay mucha resistencia por parte de las personas. Entonces, creo que tenemos que trabajar más en visibilizar, en reflexionar y en el tema de poder socializar, que es una actividad tan invital como cualquier otra actividad laboral. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestra Rodríguez. Yo le agradezco muchísimo su tiempo y su disposición para la entrevista. No sé si te guste agregar algo más que se nos haya escapado a la plática. No, bueno, más bien finalmente visibilizar, que esto es muy importante, que pues esta actividad está presente en las mujeres. Entonces, tendríamos que poner un énfasis en visibilizar desde la mirada del género, desde la perspectiva del género, el por qué hay mayor discriminación, estigma a estas actividades. No solo en la parte de un trabajo como tal, del trabajo doméstico remunerado, sino otras actividades donde es una extensión o se considera como una extensión de las actividades de las mujeres, hay un pago menos en comparación que los hombres. No hay una brecha social. Entonces, es importante visibilizarlo, que tenemos que trabajar a nivel de la sociedad en poder visibilizar y valorar el aporte que hacemos las mujeres en las diferentes áreas donde estamos. Creo que con eso me quedaría. Y pues muchísimas gracias, Marta. No sé.